Música ¿Qué tal pichones? Como les dije, no estaba muerto, tampoco andaba de parranda, pero estamos de regreso y estamos, como ustedes ya pudieron ver en el video, estamos en Lince, papi, así que, vámonos. ¿Qué tal pichones? No, no estaba muerto, tampoco andaba de parranda, sigo aquí, vivito y coleando, y en esta vez estamos en el corazón de Lince, sí, papi, Lince. Bueno, pichones, quisiera darle inmensamente las gracias, somos más de 20 mil jeropas, jeropas, perdón, pichones, y la verdad que nunca me imaginé cuando empecé esto a llegar a tanto, la verdad, muchísimas gracias, eso me motiva a seguir adelante, pichones, muchísimas gracias. Quisiera decirles que en este tiempo de ausencia, de dos meses creo, o más, no recuerdo, déjenme decirles que no era por nada de lo que ustedes imaginan, la verdad que he estado muy ocupado en el trabajo, 12 horas trabajando pichones como burro, por campaña navideña, pero seguimos igual dándole, pero nada, ustedes ya están preocupados, y la verdad que hay que hacer nuevos videos, seguir para adelante, con estos 25, 20 mil suscriptores que tenemos, tenemos que seguir pichones, así que, para adelante, estamos en el corazón de Lince, y vámonos a buscar a las pichoncitas, que están por acá, ya me han dicho, nada, para qué esperar, así que, vámonos. Bueno pichones, como se habrán dado cuenta, llegamos muy temprano, será que nos daremos una vuelta, pues, a esperar que se esconde el sol, Mientras tanto, un saludo para mi casa es el Guti, de San Juan de Lurie, Washington, tú ya sabes quién eres, bandido. Mientras tanto, un saludo para mi casa, que se esconde el sol, que se esconde el sol, que se esconde el sol, ¿Será una pichoncita? No, no creo. Ay, Dios mío, ¿por qué me castigas así a mí? Ay, Dios mío. Tantas chicas lindas en este mundo, y una omisión. Dios santo. Ay, mi Dios. Ay, Dios. Suelta, yo de safari, tú me ves el culo fenomenal O yo devorarte como animal Si no te has venido yo te voy a esperar En mi camino lo voy a celebrar Baby a ti no me pongo Y siempre te lo pongo Y si tú me tiras Vamos a negar el hondo Y por mí te lo pongo De septiembre todo Y mi cinco Como si estas cosas pasaran Y si tú me tiras 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 Hola ¿Cuántos te servís, señor? 150 a la media hora 150 a la media hora Ya, ok, gracias No, no, me pisa, me pisa ¿No te pisa? No, 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 no te pisa ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y si nunca falla, el saludo pichones. Vámonos. O sea, ¿adicional más? Ajá. Guau. Ok, amiga. Gracias. A mí me parece bonita y un tanto hipnótica. Así es, señor. Gracias. 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 ¿Qué más creyado? Ese concha de su mano. Hola. 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 ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuánto me llegaron? ¿Por la colita mía? No. ¿No? No. Bueno. Bueno, lo intentamos. Bueno, mis pichones. Pichones, que este es el único canal del pichón. No hay otro, mi gente. Apunten eso. Y nada, mi gente. Aprovechar que en esta época del año, el pichón se pone un poco sentimental. Y quisiera decirles que no hay nada más importante en este mundo que la familia. Y si tienen a toda su familia junta, abrácense, celebren, pásenla bien. Que uno nunca sabe cuándo podemos estar ausente. Y bueno, pichones, pasen unas felices fiestas. Y esperemos que venga un 2022 lleno de éxitos y bendiciones. Hasta la próxima, mis pichones. ¡Chao!